Al vivo, no dan luz. Las tibes creen que son saupados. Mientras no debes si baila o no en el quirófano, ¿no? Si no tiene... No hay luz en todo el quirófano, pero tenemos música. Obviamente. Y la música no... La dialítica quemada. Acá es la dialítica... ¿Samsung? La dialítica de la Amelia. La dialítica que va apuntando la instrumentadora. Nada de luz. Furo, furo, furo. Yo en 30 minutos me quedo sin respirador. En 30 minutos me quedo sin respirador. Y nosotras ya no tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué no han cargado? No. ¿Y por qué no estaba enchufado? No, no. Estoy por escuchar el Facebook. Saluda al público. Ay, no se ve porque no hay luz. Voy a seguir y a seguir saliendo por todo el hospital. ¿Y la luz? ¿Se me olvidó apagar la luz? ¡Lutis! 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 ¿Quirófano 2? ¿Dotora? Sí, ya vamos a hablar de Lutis. ¿Eh? ¡Lutis! ¿Qué necesitas? ¿Está lejos para que vean directo? Ay, no se ve porque si no hay luz. Esa es la menos dialítica. Gracias. Debe estar loca. ¿Y si que no hay grupo en el trofe? Eh, no. Luz. No hay luz. Y en este es más dramática. Porque no hay respirador. ¿Almario le echas con un ladrón? Eh... Si hay dos. Toño, ¿por qué no tienes respirador si lo tienes andando? No, está bueno. ¿Por qué? No, pudiste con batería. ¿Por qué no? Sí, tiene batería, claro. No, es de marrón el día aquí. ¿Por qué? Bueno, sí, así es para que no te estreses. ¡Lu JEFFERY!